Sean bienvenidos, yo soy Lax, y seré su guía a través de la República y sus infraestructuras, mostrando todo lo que otros no quieren que sepas. El Tren Maya, recientemente inaugurado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, ha trasladado a 15.579 pasajeros en 144 viajes a pesar de que aún no se inaugura la totalidad del recorrido. Al presentar el primer balance de operaciones, el general Óscar Lozano Águila, director del Tren Maya, dio a conocer las cifras a 24 días de haber iniciado operaciones en dos de sus tres etapas. Cabe recordar que la primera de estas etapas fue inaugurada el 15 de diciembre y va desde Campeche a Cancún y la segunda arrancó el 31 de diciembre de Palenque hasta Cancún. Fue durante la conferencia mañanera del presidente López Obrador que Lozano Águila destacó que los turistas que han optado por este medio de transporte han sido principalmente los mexicanos, pues se han trasladado 8.368 turistas nacionales. En tanto, 4.824 pasajeros son residentes de alguno de los cinco estados que cruza el Tren Maya y 1986 han sido espejales, es decir, personas de la tercera edad, personas con alguna discapacidad, etcétera. Y el resto, es decir, 401 pasajeros han sido extranjeros. Lozano destacó que los trayectos de donde más se ha vendido el boletaje son de Campeche a Cancún y de Campeche a Mérida. Iniciamos operaciones el 16 de diciembre con cuatro servicios comerciales por día. Fueron las rutas de Cancún a San Francisco de Campeche y de San Francisco de Campeche a Cancún, ambas rutas de 7 y 11 de la mañana y a partir del 1 de enero al día de hoy inclusive estamos circulando también con cuatro servicios comerciales por día y ampliando la ruta hasta Palenque. De tal suerte que tenemos de Cancún a Palenque, 7 y 9 horas y de Palenque a Cancún en ese mismo horario. Estamos operando con cuatro trenes diésel con una capacidad de 221 pasajeros cada uno, es decir, estamos trasladando diariamente más de 800 pasajeros a diferentes destinos a lo largo de la ruta. En la siguiente, por favor, ¿cuántos pasajeros hemos trasladado? Hemos trasladado un total en 18 días de operación, hemos realizado 144 viajes. Trasladando a 15 mil 579 pasajeros con boleto comprado, 8 mil 632 de ellos son mujeres, 6 mil 947 hombres, de ellos mil 315 niños, 14 mil 264 adultos. También llevamos 60 personas que hemos trasladado como servicios a bordo. En total se han vendido en taquilla 13 mil 152 boletos, eso nos ha permitido mover precisamente a los pasajeros en estaciones no de destino, sino en las estaciones intermedias, las 22 que tenemos operando y hemos vendido solamente 2 mil 427 boletos en línea. Por tipo de boleto podemos ver aquí que hemos tenido adultos mayores, estudiantes, menores de edad y personas de movilidad reducida, 1986. Personas que se transportan localmente con credencial de elector, como les había dicho en alguna sesión anterior, 4 mil 224. Turistas nacionales, que ha sido lo que más se ha recibido en el tren, son 8 mil 368 y 401 turistas internacionales. En la siguiente, por favor. Estas son las rutas con mayor demanda, con boletos vendidos, por supuesto. Empezamos de San Francisco de Campeche con Cancún Aeropuerto, que fueron los días iniciales. También de San Francisco de Campeche a Mérida Tella, es un destino muy procurado, de Mérida Tella a Campeche, igual de regreso de Cancún Aeropuerto a San Francisco de Campeche, 1656, de Mérida Tella a Cancún Aeropuerto y también aquí descubrimos también que en Valladolid estamos teniendo también movilidades importantes desde Valladolid hacia Cancún y desde Mérida hacia Valladolid. En general, todas las rutas son como se han comportado. En la siguiente lámina vemos los destinos de mayor demanda. En primerísimo lugar, por supuesto, Cancún Aeropuerto con 4,208 pasajeros. Después de ahí, Campeche con 4,024, Mérida Tella con 3,940 y Valladolid con 1,522. La distribución ha sido como la ven ahí, son lugares de destino. En la siguiente, por favor. Los kilómetros que hemos recorrido. En la primera etapa, con nuestros trenes recorrimos 28,600 kilómetros. Hasta el día 5 de enero, 16,335 kilómetros. Hemos recorrido en total con los cuatro trenes 44,936 kilómetros, lo que representa un promedio por tren de más de 11,500 kilómetros. Es así de importante el esfuerzo que estamos realizando para poder recorrer los casi 900 kilómetros de vía que estamos ahorita operando. Estamos desplegando vehículos high rail con 12 cuadrillas, 18 cuadrillas de trabajo. Estamos desplegando 72 personas que operan de manera continua en la revisión y atención de las necesidades en la vía. Y también continuamos trabajando, otorgando ventanas de trabajo a los consorcios para continuar haciendo mejoramiento de la infraestructura ferroviaria y concluyendo estaciones e instalaciones complementarias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!